El Paco y yo La Paz ya viene después Claro, lo entiendo Claro, claro, pasen Madame Caballero Madame Caballero ¿Por qué he tenido que venir a este restaurante si puedo comer en casa? Hola hija Hola hija mía ¿Qué deseas? ¿Qué piensa nos recomienda? Eh, pues el plato del día Se lo exquisito de Ruy A ver con el sol Vamos, lo que viene a ser Un arroz con habichuelas Eh, oui Y para beber Ron, ron, ron La botella de ron Pues yo quiero un poco de chapán ¿Y tu cariño? Yo quiero un zumo de orangután Muy bien señores Cocinero, cocinero Enciende la caldera Y prepara con el mero Un arroz con habichuelas Mamá, papá Quiere una ardilla ¿A qué quiere una ardilla, hija? Si se te va a ir volando Papá, las ardillas no vuelan ¿Eso es lo que tú te crees? Las ardillas por la hora sí A ver, te acordamos de la ardilla Y ahora vos que no ¿No te acuerdas lo que pasó con el elefante? Se ahogó en la pecera ¿Y tú te acuerdas lo que pasó con el cocodrilo? Que se cayó una licuadora y al final tuvimos que cenar puro de cocodrilo Insisto, quiero una ardilla No, 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 no Se va a irse Mamá, papá, quiero una ardilla ¿Para qué quiere una ardilla, hija? Si se te va volando Papá, las ardillas no vuelan ¿Eso es lo que tú te crees? ¿La ardilla voladora sí? Vamos a ver, ya acordamos de la ardilla en que no ¿No recuerdas lo que pasó con el elefante? ¿Para qué quiere una ardilla? ¿Para qué quiere una ardilla, hija? Si se te va volando Papá, las ardillas no vuelan ¿Eso es lo que tú te crees? La ardilla voladora... ¡Parta, Marta! ¡Para, pues no! Venga ¡Más! 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 ¡Una, dos! ¡Más! 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 Venga, ya ¡Más! ¡Más!